¡Maldito vos lo vas a pagar! ¡Maldito! ¡20 años no! ¡Callera perpetua! ¡Hay violación, secuestro, descortizamiento, por favor! ¡No puede ser! Pero yo no creo que se escribe que haya hecho entre dos señoras. Mi sobrina la ha descortizado. ¿Entre varios? Sí, entre varios. Yo quiero que se aclarezca todo esto. Aquí es el lugar donde vive el asesino confeso de mi hermano. ¿Dónde lo han tirado? ¿En Río? ¿Por Fuerza? Por parte. ¿Por qué parte lo han matado? Por la Cacha, por el asurero. ¿Tú lo descuartizabas? Sí. Los dos han sido unos monstruos que tienen que pagar. Yo pido, por favor, que le den cadena perpetua. Si hubiera muerte, yo pediría. Queremos velar los cuerpos, señor, por favor. Pido, por favor, que le entreguen su arresto. Que obliguen a esa persona. Vino su tío y su tío agarró. ¿Quién tío? Su tío, uno que había en la vuelta. Su nombre no sé. ¿Totó? No. ¿Y ahí dónde lo mató? ¿En tu casa? Sí, pero cuando yo volteé, ya se había corrido ya. ¿Y qué? ¿Cómo lo mató? ¿Qué le hizo? La mató. ¿Qué tiene que decir? ¿Te has arrepentido? Con total frialdad, este sujeto, identificado como Javier César Campos Rodríguez, alias Javicho o Peluca, narra a los agentes de la de Pincris de San Martín de Porres, la forma en la que él, junto a un cómplice, acabaron con la vida de una señorita de 18 años de edad, cercenaron su cuerpo e intentaron esparcirlo por diferentes lugares de la ciudad de Lima. Xiomara, Hualparrimachi y Ramos, fue la víctima de estos dos hombres. ¿Tú participaste? No. ¿Y el cuerpo? El cuerpo. Ah, lo desapareció. ¿Quién lo desapareció? Él, pe. ¿O tú? Él o a medias, pe. ¿Cómo, pe? ¿Cómo? ¿Cómo a medias? Ah. ¿Cómo a medias, pe, hijo? La cortó, pe. ¿Ah? La cortó. ¿Él la cortó? ¿Con los dos o qué? ¿Cómo los dos? No entiendo, no entiendo. ¿Lo han descuartizado? Sí, pe. ¿Con qué lo han descuartizado? Ah. ¿Con qué? Se entra con la cheta. Alias Peluca parece estar harto del interrogatorio y de tratar de engañar a los detectives policiales. Se indica a este hombre como su cómplice y quien habría sido el responsable de asfixiar a la madre de un niño de tres años de edad, Pedro Martín Guanilo Tamarria. ¿Tú la mataste? ¿Tú la mataste? ¿Tú la mataste? ¿La conocías? Sí. ¿Tu familia? Alega ser inocente e incluso tener un lazo familiar con la víctima. Pero la misma hermana de Xiomara, Dayana, desmiente sus dichos. Para ella fueron de angustia y desesperación los días en los que no sabía ni una noticia de la menor de las cuatro hermanas. Nosotros pedimos justicia y que se dé una condena, una cadena perpetua, ya que aún ha pasado tantos días y ni siquiera podemos darle una sopultura a mi hermana, ya que solamente han encontrado restos de su cuerpo. Según sus propias deducciones, el domingo 5 de febrero habrían ocurrido los hechos. Xiomara habría recaído en el consumo de estupefacientes al que habría sido inducida, siendo menor de edad, por Javier alias Peluca. Ese día, ella habría ido a reclamar 5 soles que le debía el hombre de 54 años de edad. ¿Tú participaste? No. No. Nosotros el año pasado la hemos internado en un centro de rehabilitación, en la cual cuando ella sale, ella ya no estaba consumiendo. Pero logra pasar por ahí, ya que mi familia de parte de papá vive a cinco casas donde se encuentra hallado su cuerpo, que vive el hombre que lo asesina a mi hermana. Entonces ella constantemente pasaba por ahí. El 10 de febrero, y luego de buscar en varios lugares, interpusieron denuncia por desaparición. Y esa misma noche, Javier César, alias Peluca, es intervenido por tráfico ilícito de drogas por personal terna de la misma de Píncri de San Martín de Porres. Días después, los familiares señalan a la policía, que habrían visto por última vez a Xiomara, cerca a la vivienda de alias Peluca. Los agentes policiales ataron los hilos sueltos. Octan, de acuerdo al procedimiento policial, en sacar al detenido y encararlo en el sentido que información tenía con relación a estos hechos. Y denotan un resquebrajamiento en su semblante, un nerviosismo típico de alguien que está mintiendo. Es por ello de que en el expertise del sabueso, del investigador, del pesquisa, le señala que se va a ir a su domicilio para hacer un registro. Y que si él tendría algún problema en que se le haga un registro. Entonces dijo, no, para nada, que vayan a mi casa y que busquen. Yo no tengo, no estoy involucrado en este problema. Este es el interior de la vivienda de alias Peluca. Piso de tierra, calaminas. Dentro de ese desorden, los agentes encontraron una pista importante. Este zapato presentaba unas manchas parduzcas, rojizas, que podrían ser de sangre humana. Al encontrar el zapato, lo encaran nuevamente al detenido. Y él señala de que, bueno, hace unos días podría haber dejado olvidado porque esta persona de Xiomara y Amin sí concurría a ese inmueble. De inmediato se solicitó prueba con luminol para verificar rastros de sangre. Y las muestras los llevaron hasta un patio. En ese lugar, cavaron. Y a casi 25 centímetros de profundidad, encontraron dentro de una caja una parte del cuerpo. Se halló una caja de madera conteniendo la cabeza de una fémina en proceso de descomposición. Ante tal evidencia, no le quedó más que reconocer y confesó que en una casa contigua, en número 485, también Quiñones, una casa también abandonada, se puede encontrar el segundo hallazgo. Alias Javicho señaló que ese domingo 5 de febrero, Pedro Guanilo fue quien se enfrascó en una pelea con Xiomara, que terminó con su muerte, y que ambos, ayudados de una sierra, cortaron el cuerpo en cinco partes. La cabeza la tenían enterrada, el resto la dejaron en una casa contigua, aparentemente abandonada. La encontramos en un cilindro pequeño de cartón, envuelto en bolsas de rafia, los mismos que al ser aperturados se halló el tronco de la fémina y las extremidades inferiores. Y habrían matado animales para disimular los olores propios de la descomposición del cuerpo. Que si se expendía un olor a putrefacto, y al ser interrogado in situ, este señor, alias Javicho, manifestó de que días antes habían matado unos gatos, unos animales. Los agentes no encontraron las extremidades superiores. Sucedió en el distrito de San Martín de Porres. Precisamente en el interior de esta vivienda de la cuadra 4 del Girón Capitán Quiñones, que es propiedad de uno de los detenidos, familiares de Xiomara presumen que en el interior todavía hay restos de ella. Pero el detenido señala lo contrario. Se habría desecho de los brazos y de las manos por temor a la identificación por huellas dactilares. El río es por pedazos, por parte. ¿Y qué río es acá? ¿Por qué parte lo han botado? Ah, es por la cancha, por el esto, por el basurero. Yo tengo hijas y no es posible. Así mi sobrina haya sido lo que sea. De repente, como toda joven, ha andado en la calle. Le ha gustado, como dice, ¿no? Pasear, salir, bailar. No ha sido posible que este daño le hayan hecho tan grande. Yo pido justicia. En realidad, ella es un ser humano, como todos, y no deseamos que nos pase a nadie. Hasta al peor ser humano que está preso no lo matan. Los familiares no sabían en quién confiar. Durante los días en los que ellas buscaban, en hospitales y en la morgue, Pedro Guanilo, alias Totó, conversaba de lo más normal con ellas. Esta es una llamada que la propia Dayana agravó, ya sospechando de ese hombre. ¿Tú sabes algo? ¿Cómo dices? No te escucho. ¿Cómo dices? Bienvenido a un campeonato de barrio. Ay, ya. Xiomara tenía un niño de tres años y el sueño de ser cosmetóloga. En este video de un paseo familiar, la vemos como siempre la recordarán sus hermanas, con una sonrisa jovial en cada momento. Ahora velan sus prendas. Temen no poder enterrarla como quisieran. No quisiéramos enterrar a mi hermana por parte. Quisiéramos que estos declaren y podamos juntar para poder darle una cristiana sepultura a mi hermano. El hijo de Xiomara permanece al cuidado de su familia paterna. Por el momento, estos dos sujetos permanecen detenidos y serán procesados por el delito de homicidio. Se está a la espera de la reconstrucción de los hechos. En tanto, la familia pide cadena perpetua para ambos, para así tratar de hacer justicia por Xiomara.